Hoy vamos a jugar el segundo capítulo de los Rainbow Friends chicos Y ya estoy aquí con... porque voy agachada Ya estamos aquí con todos nuestros amigos ¿Quién es él? Está intentando entrar Cory, por cierto, Cory no me... no dijo que iba a estar yo aquí Aquí está Lukey conmigo chicos, a ver, ¿quién es ese Lukey? ¿Quién es? Ese es nuestro amigo, ese es nuestro amigo, pero... Está escondiendo las tijeras, ¿por qué quería abrir ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros les estamos diciendo que estamos como asustados Y él dice, ¿qué? ¿Cómo que vieron monstruos? Le estamos diciendo lo que vimos en el capítulo 1 Y no nos cree, dice que es nuestra imaginación Cory Dice que ocupamos activar una luz de emergencia entonces Para que vengan a ayudarnos Cory, hay que hacer eso Ok, una luz de emergencia para que vengan a ayudarnos, de acuerdo Muy bien, vamos a entrar a esta zona, mira, es Red Ahí está Red, el científico ¿Qué activo? No, Lukey, nos ha dejado salir o qué Sí, como que ya se enteró que estamos aquí Oh, oh, creo que estamos en problemas Dice que eso va a ser divertido Para él, para nosotros no, porque estoy agachada Ok, entonces, ¿qué tenemos que buscar? Las luces, ¿verdad Lukey? Sí, hay que buscar primero que nada todas las lámparas, todos los focos Ok, las lámparas, los focos, por acá no hay nada Esta zona es zona segura, hay que salir de aquí Ah, ok, 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 ¿y acá está lo bueno? Acá está todo lo bueno, tenemos que buscar Está dicho la rueda de la fortuna Sí, está dicho A ver, bueno, vamos a buscar las lámparas Acuérdate que te puedes esconder en caja Mira, métete aquí abajo, ven Está campeando aquí, no puedo moverme Mira, me lo voy a atrapar acá conmigo Uy, no, 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 me voy a atrapar Ya me atrapó ¿Te atrapó? Ahí está, pero aquí hay una lámpara, pero aquí está, aquí está conmigo A ver, deja, agarro la lámpara ¿La puedo agarrar con la cosa esta? ¿No, verdad? Ok, ya agarré una ¿Y dónde la dejo? Regrésate donde estábamos, acá en el principio Acá hay otra ¿Puedo agarrar de varias así? Sí, puedes agarrar varias Ok, no, ¿dónde era? ¿Dónde estaba? ¿Y dónde van estas cosas? Traigo dos Ven, es para acá, es para acá Pero acá andaba green Sí, hay que tener mucho cuidado ¿Aquí va? Mira, aquí, ahí las pones Ahí está green Sí, pero él no hace nada si no lo tocas Faltan Uy, esperes, llevamos cinco de veinticinco ¿Puedo pasar por abajo? ¿Por abajo de él? Uy, uy No sé Pasé por debajo de él Ok Bueno, por debajo de su brazo Mira, ven atrás Bueno, como quieras Investiga todo A ver, ¿qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Dos me llevan! ¡Ah! 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 ¡Ay! Me subí como a una tirolesa Uy, mamá Por acá no podemos pasar, ¿no? No, por ahí no puedes pasar Mira, aquí hay una puerta A ver Para acá abajo, chicos Aquí hay uno Ok, tengo uno Muy bien, muy bien Uy, lo escucho por aquí Búscale bien, búscale bien Faltan bastantes Aquí no nos podemos subir a la rueda ¡Oh, me subí a la rueda! Yo nunca me había subido, no sabía A ver, acá no podemos ver ¿Dónde estará? Sí, buena idea A ver, pela bien los ojos, Luqui Pela bien los ojos No, pues no veo nada, ¿eh? Se me hace que todos están adentro de cosas Sí, yo creo que sí A ver, bueno, me voy a bajar Salte, salte Uy, ay, ay, a ver ¿Para dónde le doy? ¿Para dónde le doy? Esta fue la tirolesa que nos llevó para allá Pues vamos a dejar los que tenemos mientras Sí, mejor Si nos ponemos la caja se pierden, ¿verdad? ¿O no? No sé Ah, no, no se pierden O sea, no te ven A ver Ah, no, es la zona segura O sea, ahí no vamos a encontrar nada No Dentro de esa zona Ok Vente por aquí Ah, mira, esta es la zona de Purple Ven, 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 corre Ahí está Blue, ahí está Blue Uy, uy Ten cuidado Ten cuidado Va fuerte, Loki No Te atrapó Ahí están todos, Cori Ahí están todos los que faltan Aquí encontré uno En la zona de Purple Ok, ahí voy Ay, ay, lo escucho, lo escucho, lo escucho ¿Dónde se deja esta cosa? Acá, 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 acá Listo Necesito ir para allá Por eso está ahí, ¿verdad? Porque ahí está todo Sí, está campeando ¿A dónde era? A ver, para acá Uy Se atrapó, ¿verdad? Sí Ahí voy yo A ver, quiero bajar otra vez ¿A dónde se fue? A ver, vamos, vamos, vamos Me voy a arriesgar, me voy a arriesgar Aquí hay uno Ah Y aquí nada más sale Blue ¿No sale otro? ¿Qué es eso que viene acá abajo? Una mano Es Purple, es Purple Corre, corre, corre y sal Hay una mano Me puse la caja ¡No! No funciona Obvio ¿No funciona la caja? No, no funciona ¡No manches! Y vas a perder todos los que traías en la mano ya Sí, ya los perdí Es Purple Ay, 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 ay A ver, vamos otra vez, Luque Ay, mamá Esperemos que ya no esté Blue Ay, sigue Blue aquí, eh Sigue Blue Prepara la caja Ahí viene Uy, 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 ahí viene, 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 viene Uy, mamá Uy, me vio Ahí te va a agarrar, Purple ¡Ay, Cory! ¡Ah! 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 ¡Pándele, corro! ¡Ay! ¡Ay! Nada más anda ante el hielo, ¿verdad? Sí Uy, mamá, me pude meter aquí en las escaleras y ahora Don Toy ¿Qué es esto, Don Toy? Ah, es lo de las carreras en la parte de abajo ¿Puedo saltar al planeta? No A ver, bueno, vamos otra vez para abajo Uy Y habrá más cosas por aquí entre la nieve o no ¡Ay! ¡No! ¡Ya me atrapó otra vez! ¡No! A ver, ¿para dónde le doy? Ya no sé ¡Ay! Aquí está Blue No había visto a Green ¡Ay, mamá! ¡Ay! Aquí está Blue, Blue, Blue ¡Ay! No, no, no sé Ya no sé para dónde ir Ya no sé para dónde ir Ya no sé para dónde ir Yo creo que la traen nuestros amigos Ya nada más es cuestión de que los pongan ¿Será? A ver, me voy a meter aquí A ver, aquí viene alguien Vamos a ver cuántos pone ¿Será? ¿Qué tal? Ojalá que ya ponga a todos Mira, ya nos aparece dónde están 22 Dos Faltan tres ¿Dónde? ¿Cómo nos aparecen? ¿Dónde están? Ahí voltea hacia el mapa Y ahí más o menos te aparece ¿Hacia el mapa? ¿Cuál mapa? O sea, voltea para todos lados Y ahí te aparece un contornito ¿Cuál contornito? Ah, sí, falta uno acá en la zona de Purple Aquí se alcanza a ver Deja, voy por él ¿Cómo ves el mapita ese que dices? Pues solo se ve ¡Uy! Casi me atrapa, pero lo logré Entonces, a ver Ya, ya traigo la última Yo creo La última, pero faltan Son 22 Tenemos 22 Contigo 23 Sí, los otros los ha de traer un amigo Voy a poner el 23 Uy, está Green Uy, acá viene Blue Acá viene Blue Acá viene Blue Acá viene Blue Vamosita, vamosita, vamosita Mira, ya viene un amigo ¡Ya lo puso! ¿Ya los puso todos? ¡Listo! Ahora sí, vamos a pedir ayuda Ok Ah, ya se prendió la luz Ahí viene nuestro amigo Dice, de eso es lo de lo que estaba hablando ¡Uy, no! ¿Qué pasa? Ya vio a los monstruos Y ahora sí nos cree Dice que cometió un error Que necesito Que necesitamos entonces salir más rápido de ahí Uy, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Que con esa máquina podemos romper una puerta Esto, ¿y cómo vamos a hacer funcionar esa máquina? ¿Y esos pies, Luqui? Ese es Yellow ¿Qué es eso? A ver, ¿cuántos quedamos? ¡No! ¡No inventes nada más tres, Luqui! Espero que no se me acaben los diamantitos para conseguir más vida Necesitamos gases Gases, gases, gases Yo tengo uno aquí ¿Podemos agarrar de varios al mismo tiempo o no? De esos sí, sí puedes agarrar Ok Son 15 nada más, son menos Mira, para acá hay un pozo No había visto este pozo Acá hay un río Ah, acá hay uno en el río Acá hay uno en el río ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡El pajarraco lo vi! ¡Lo vi el pajarraco! Ten cuidado, ten cuidado ¿Me va a atrapar? Sí, sí te puede atrapar Tengo la caja Pero no sé si me vaya a atrapar Está aquí conmigo No se va de mí Ten cuidado Está aquí conmigo, Luqui No se va Uy, ya me vio Blue a mí Uy, ahí viene el pajarraco conmigo Si me pongo en la caja ¿Puedo caminar? ¡No, ya me vio! ¡Me va a llevar! Tengo que saltar mucho ¡Se buggeó! ¡Cory se buggeó! No me puede llevar ¿A poco? Mira, se buggeó horrible ¡Ay, no, Luqui! ¡No! ¿Te tiro? ¡Ay, Luqui! Me dijeron que tengo que saltar Pero no sé cómo ¡Ahí está, salté! ¡Uy, no! ¡Ay, Luqui! Me solté a destiempo, Cori ¡No, Luqui! Y ya traía como siete, ocho de esos Oye, ¿puedo agarrar las cosas con todo y caja, verdad? No sé Si agarré una Ah, pues entonces sí Ok, ya estoy camino bien lento No me quiero meter con mucho miedo El pajarraco, Luqui A ver, voy a volver a agarrar todos los gases esos A ver Aquí viene un amigo Llevo tres Cuatro ¡Ay, me espanto por la cría! ¡Ay, mamá! Llevo cinco ¡Ala, llevas un chorro! Yo nada más traigo uno en la mano Tengo cinco Uy, se escucha por ahí algo Cinco y tú uno, son seis Nuestro amigo trae uno Pues ya estamos casi, ¿eh? Vamos a acomodarnos ¿Dónde se ponen? ¿Acá? No No ¿Dónde se ponen? ¿Dónde se ponen? ¿Dónde se ponen? ¿Dónde se ponen? Ay, me pierdo yo bastante Vente, 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 vente Corre, corre Escucho voces, Ruiz Escucho voces, Luqui Aquí, mira ¡Uy, cuidado! ¡Ay, ay! ¡Corre, corre, 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 corre Uy, ya me escondí ¡Mamá! ¡Viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Solo faltan dos ¡No! ¡El pajarraco, me agarra, Luqui! ¡Rescátame! ¡No! Saltaste a destiempo ¡No! Tienes que saltar en un trampolín Pues eso me dijeron en comentarios Pero la verdad nunca lo he intentado Saltar en un trampolín 13, nos faltan 2, Luqui Vente de seguro Ay, no me digas que estén en la zona de yellow Sí, en la zona de purple, de seguro No quiero yo esa zona, ve tú Ay, tengo miedo, Luqui Yo digo que están aquí, a ver, le voy a dar la vuelta Corre, 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 corre Mamá, tengo miedo No, no están A ver, ¿y para acá? A ver, voy a ver acá arriba No, aquí no hay nada Ah, mira, sí, sí, encontré uno Ya solo falta uno, yo tengo el 14 Tú tienes el 14, perfecto Ay, ya me dejaste solita, Luqui Ay Casi me agarra La mano, Pachona A ver, ya solo falta uno Ya lo puse Ay, mamá ¿Dónde estás, Luqui? Ay, tengo mucho miedo Ay, aquí acabo de ver a Green Mira, si volteas hacia todo el mapa Vas a ver el contorno del... Ay, el pajarraco Aquí está conmigo, Luqui Me da miedo Ya encontré el último Ok, no puedo salir de aquí Aquí tengo todos Tengo el pajarraco Tengo a Blue Y tengo a Green Ah, pues aquí estoy Pasando por un lado Uy Voy atrás de Blue Uy, 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 uy Vete donde se ponen las cosas Porque ya estoy aquí en cerquita ¿Dónde es eso? Me pierdo Es para el otro lado, ¿verdad? Ay, ahí viene el pajarraco conmigo Ahí viene el pajarraco conmigo Aquí está, aquí está atrás A ver, aquí estoy donde se ponen las cosas Falta una nada más ¿Quién la tendrá? Yo la tengo, yo la tengo ¿No la tienes? Ah, aquí estás, no te había visto Sí, mira, ya, ya se metió el mono ese Ya se fue, ya se fue Ahora sí, Luqui Ahora sí me salgo Sí, ten mucho cuidado Y lo ponemos Estoy aquí ¡Ah! Ya Uy A ver, vamos a ver si funciona, chicos Uy, espero que se abra esa puerta ¡Uy! ¿Qué voló? ¿Qué es eso? ¿Dónde está nuestro amigo? Porque esto está arriba ¿Cómo lo vamos a bajar de ahí? Lo tienen atrapado Hay que liberarlo Mira Ahora tenemos que encontrar A todas las cabecitas esas Ok, Luqui Tenemos que encontrar a los Luquis Ok, aquí hay una Mira, aquí hay una Esa sí es de una en una Hay que traer de una en una ¿De una en una? Ok Sí Encontré una morada Acá hay una ¡Ay! ¡Ay! Acá hay dos Pero aquí está nuestro ¡Ay! No, sí me vio Sí me vio Ay, no, no me vio ¿Te vio o no te vio? No, no me vio Solo son diez Ya llevamos tres Acá hay dos Acá hay una cabeza Muy bien ¿La puedo agarrar con todo y caja? No sé Ay, no la puedo agarrar con caja Me tengo que quitar la caja A ver, ¿no hay monos en la pista? No, no hay monos en la pista A ver, voy a seguir a mi amigo Porque yo me pierdo de donde tengo que ir a dejar las cosas Vamos, vamos ¡Ay! Ay, no, ese no hace nada, ¿no? Ese no hace nada ¡Luki fue encontrado! ¡Luki! Ya fui, ya fui ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Tú eres la de la caja? ¡Ay! Si me pongo la caja se suelta la... Sí, pero mira, ahí te quedó Justo al lado Sí, lo vuelvo aquí me quedó Ahí viene, ahí viene ¡Cuidado, cuidado! ¡Escódate! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Espérate, no saltes, no saltes ¿En qué momento salto? Pues cuando veas un trampolín Yo no veo ningún trampolín Pues búscalo ¿Cuál trampolín? ¿Dónde hay un trampolín? ¿No hay? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Salta mucho, salta mucho! ¡Uy! ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Lo logré lo que! ¡Caí en el trampolín! Muy bien, muy bien ¡Guau! ¡Uy, pero estoy fuera del mapa! ¿Cómo? No, no puede ser ¿Cómo me meto a la feria? ¿En serio? No sé cómo meterme, Lucky ¿Entonces cuál es el chiste? No sé cómo meterme Estoy por fuera Y no puedo saltar Para meterme ¿Entonces de qué sirve salvarte? ¿Por dónde me meto, Lucky? ¿Qué onda? ¿Segura que saltaste al trampolín? Salté, pero al trampolín Pero por fuera O sea Salté en él Pero caí por fuera ¡Ah, caray! No sé cómo meterme ¡Ey! ¡Pajarraco! ¡Ven por mí! ¡Para que me ayudes a meterme! ¡Cúmeme, Toluki! No sé cómo meterme ¡Luki, aquí estoy atrás del brincolín! ¡No te veo! ¡Ah, ya te vi! ¡No manches! Aquí es donde saltaste Sí O sea, de cuenta que caí acá afuera ¡Uy, chala! Toqué el brincolín Pero por fuera Yo no sé cómo meterme No, pues Ahí te quedé Ya escapaste, Cory Ya ganaste ¡Ya escapé! ¡Adiós, Lucky! ¡Ya me voy! Ahí te quedas ¡Hala, Cory! Tiene un hack para pasarlo más rápido que todo este A ver, déjalo, reinicio ¡Cada vez cobran más por reaparecer! Sí, cada noche es más caro Aquí están dos cabezas que acaba de soltar mi amigo ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Ya solo faltan dos? Voy a ver si en la zona de Purpur está Eh... Ok, aquí estoy Aquí yo tengo a Blue conmigo ¡Uy! ¿Tú dices que Arcad era la zona segura y no es segura, eh? Porque se metió Blue detrás de mí ¿En serio? Sí Ah, caray Si no, ¿es esta puerta donde es Arcade? Sí Ah, Láser Tag, Láser Tag, ¿sí es ahí? Sí, entonces checa a lo mejor ahí hay una cabeza A ver, deja checar ahí adentro Faltan dos, pero no veo Vamos a ver, por aquí no hay nada Vamos a buscar bien, bien por acá chicos Vamos a buscar bien, Karen con, Karen con Ah, no, a ver, de lejos ¡Ay! ¿Qué? Me volví a atrapar, Blue ¡Ay, no, Luque! Ya me quedé sin dinero Están bárbaros, ¿eh? Estos para atrapar Se me hace que es acá en la zona donde está el hielo, Luque Pero yo no quiero ir a ver allá Me da miedo las manos pachonas No, no está aquí ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy! Que se vaya, que se vaya, ¿a dónde está? ¡Ah, sí está ahí, sí está ahí! ¡Ay, te dije, te dije, te dije! No, yo no quiero ir para allá, sapo, sapo Se está moviendo, mira Eso es lo que te digo, que aparece el contorno ¡Ah, ya vi, ya vi, ya vi! Mira, está fácil de agarrarlo, ya lo tengo No sé dónde estás para grabar Aquí estoy contigo Ah, ok, vámonos Vente, corre, Luque, corre ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado con el pajarraco, Luque! No me lo pongo y ya se acaba ¡Ay! ¡Ahí está el otro amigo! ¡Buen trabajo a todos, dice! ¡Ya bajó! ¡Ahí está, ya bajó! ¡Muy bien! ¡Ay, menos mal! Dice que él está bien, que no nos preocupemos Pero que no podemos perder más tiempo Que el primer plan de escape falló Pero ahora tiene uno nuevo Dice que a esa cabeza gigante le encanta el pastel Ok Que podríamos pasar por detrás de él Pero hay que prepararle un pastel ¿Y ahora tenemos que buscar pastelitos o qué tenemos que buscar? ¿Qué es eso? Ese es el nuevo ¡No, otro personaje! ¡No! ¡A lo que! Parece víbora ¡Uy! Cuidado, Luque, que ahí ve el pajarraco detrás de ti Ok ¡Ay, no! ¡Ya se lleva a nuestro amigo! ¿En serio? ¡No, amigo! ¡Se lleva a nuestro amigo! ¡Ahorita se va a salvar! ¡Ahorita se va a salvar! Esperemos que sí se salve Esperemos que caiga bien Y no caiga como yo ¡Uy! ¡No, blue, 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 blue! Siempre contra mí, blue ¿Podemos agarrar varios azúcares a la vez o no? Siempre contra mí, blue ¡Oh, escóndete! Ok ¡Ah, mira! Nuestro amigo se cayó bien ¡Sí sabe caer! ¡Hala! Yo llevo un azúcar Y llevo tres Ok, mejor voy a dejarlo esto de una vez No, 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 no Green, 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 green Voy a ir a dejar el azúcar Porque luego me atrapan Y tengo que volver a buscar todo ¡Ah, no había visto que ahora es una cocinita! ¡Ay, que eso no! ¡Mamá! ¡Ay! ¿Qué? ¡No! ¡Me comió! ¿Cuál es el nuevo? ¡Sí! ¡Cuarenta diamantitos! Yo traigo cuatro ¿Traes cuatro? ¡Ay, me espanta el Lucky! ¿Los pongo? Sí Ok Cuatro, cinco, seis Mira, ya se ve el pastelito casi Sí, ya, ya, ya va quedando el pastelito Ya va quedando el pastelito Solo faltan tres Ay, seguramente están en la zona que no me gusta Ah, mira, aquí encontré uno ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 cúbrete, 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 Lucky ¿Ves? Ah, pero ¿cómo voy para allá? Creo que ya lo encontré, Cory Lo tengo Ah, ya lo tienes, ok Voy hacia el laser tag Para que vayas para allá Ahí voy yo detrás de ti Ay, vamos Ya es lo último, ¿no? Ya es el último Ahí está Listo Pusiste ese Pongo el otro ¡Listo! Oye, ¿nuestro amigo no lo regresó? No, sí, sí está Listo Ya pusimos todo el azúcar, chicos Y ya salió el pastel Ahí va ¡Oh, está comiendo! Ya, ya podemos pasar, ¿verdad? Sí, ya podemos pasar Uy, ya lo que te truje ¡No! ¡Se me fue el internet! También me sacó ¿Por qué? No manches, ¿por qué? No inventes ¡No! ¡No, Efe! ¡Desde el principio! ¡No manches! ¿Por qué? Reaparecer no podemos, ¿verdad? Chicos, eso es que vamos a dejar el video del día de hoy ¿A dónde fuiste, Lucky? Ahí voy, ahí voy ¡Oh, estás, Lucky! ¡Ay, es que no puedo saltar! Así que vamos a dejar el video del día de hoy, chicos Si les ha gustado No olviden dejar esos deditos para arriba Para la segunda parte ¿Verdad, Lucky? Así es También pasen al canal de él Porque ya subió ¿Qué parte ha subido, Lucky? Sí, sí, sí Ya subí pasándolo completo Ok, así que vayan a su canal Ya me despido, chicos Recuerden que les quiero mucho, 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 mucho Les mando muchos besos ¡Bye, bye! ¡Voy! Hoy vamos a reír Vamos a jugar Que hoy hemos llegado para disfrutar No te quedes quieto